Hoy se conmemora un día más de las víctimas del conflicto armado. Como decía el representante John Jairo González, han habido acciones por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, los 16 representantes de las víctimas de los 170 municipios, de los más de 9.600.000 víctimas, hoy seguimos recibiendo diferentes solicitudes, dificultades que se presentan en el territorio frente a los procesos de indemnización, frente a los acompañamientos psicosociales, frente a lo que tiene que ver a las reparaciones colectivas. Me preocupa que al iniciar esta sesión especial para las víctimas del conflicto armado, este recinto estaba lleno. No llevamos ni siquiera el cuarto punto del orden del día y el recinto está casi vacío. ¿Acaso las víctimas del conflicto armado solo sirven para votar? ¿Al caso las víctimas del conflicto armado solo sirven para llenar indicadores e indicadores? No, señores, no señores, congresistas, representantes y senadores, hoy aquí los invito para que de esa manera hagamos seguimiento a los recursos que el Gobierno Nacional, en cabeza del doctor Gustavo Petro, ha asignado para las víctimas del conflicto armado. Y que hoy digo que en los territorios porque he hablado con los 15 representantes de las curules de víctimas y en los territorios se escucha eso, sobra dificultad, desinformación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señora directora Patricia Tobón Yagarí? Que hoy ni siquiera hace presencia en este recinto. Aquí están las víctimas del conflicto armado. Aquí, hoy, en esta transmisión, las están escuchando las víctimas del conflicto armado, del Caquetá, del Bolívar, del Meta, del Arauca, de Turbo y de diferentes territorios que nosotros representamos y decimos basta ya, porque desde aquí, de este escenario, hemos aprobado importantes recursos en el cual podemos decir que 3.4 billones van para reparación y fondo de atención de las víctimas, porque esperamos más. Los adultos mayores están muriendo esperando esas indemnizaciones. Nuestras personas que en condición de discapacidad tienen necesidades imperantes, también debemos responderles con altura, como este Gobierno ha iniciado el histórico incremento en el presupuesto. En el 2024, un incremento del 71.4%. Pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están las acciones en el territorio? ¿O acaso lo dejaron solo para burocracia? Dios los bendiga. A las víctimas, perdón, perdón por no saberles responder con altura, porque de esa manera debe darse en los territorios. Muchísimas gracias.